Salimos a convocar marcas, empresas o emprendedores y emprendedoras que quieran acompañarnos. Nosotros conseguimos que nos donaran bonos y vouchers para compras, para premios, para almuerzos, cenas, meriendas. Son 16 los premios que hay, son todos premios importantes y muy lindos. La rifa se va a sortear el 3 de noviembre, lo vamos a hacer en vivo a través de nuestras redes de Instagram, que es Pampa Fútbol 2021, por si quieren seguir o mirar ahí a través de las redes. Va a quedar grabado, para quien no pueda controlarlo, pueda controlarlo después. Igualmente después vamos a anunciar las ganadoras o los ganadores a través de un listado. Y bueno, nada, el valor de la rifa son 200 pesos, lo cual me parece que es súper accesible, porque imaginate que por ahí el primer premio es una cena para dos personas y el último es una merienda. O sea que 200 pesos hoy para acceder a eso quizás es más colaboración y te puedes ganar un premio que me parece que está buenísimo. ¿Cómo se hace para comprar la rifa o colaborar con ustedes? Bien, a través de nuestras redes nos pueden escribir al Instagram directamente para solicitar un número o para pedirnos una rifa. Y si no, está el número de contacto, que es el mío, en nuestras redes, como para escribirme y nos acercamos, le llevamos los números, lo que necesiten. ¿Cuándo va a ser el torneo? El torneo es el fin de semana anterior a Navidad, el fin de semana del 19 de diciembre, son tres días. Y bueno, jugaríamos todos los días, viernes, sábado y domingo. El domingo ya pegamos la vuelta. ¿Cuántas chicas van a concurrir? En total son 21 jugadoras, el listado es de 16 jugadoras, pero bueno, vamos a ir rotando de acuerdo al partido y lo que nos toque.